¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Vete Cucurucho y es un gusto poder saludar. Y esta vez lo hago desde la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, como ustedes pueden ver. Ya que en esta oportunidad, hoy 20 de octubre, se conmemora 15 años de la consagración de Jesús Nazareno de los Pobres. Razón por la que en esta oportunidad hizo una visita extraordinaria a este templo. Y pues estamos a la espera de que salga el cortejo profesional de retorno a su casa. La parroquia de San Antonio de Pazda, ubicada en el barrio San Antonio de la zona número 6. Ya que estamos a pocos minutos de iniciar este cortejo profesional, así que pues acompáñenme en este video. La parroquia de San Antonio de la Merced 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 Y a estas alturas tal vez te preguntarás qué relación tiene una imagen de la zona número 6 con la iglesia de La Merced, acá en la zona número 1 pues déjame contarte que esta historia comienza con la llegada del párroco jesuita José María González a la parroquia de San Antonio de Padua por los años de 1956, fue el periodo que estuvo por allá y dentro de las incorporaciones que hizo a esta parroquia fue la religiosidad popular y fue por medio de esta imagen pero esta imagen desde su principio no era una imagen de Jesús Nazareno ni de Jesús precisamente sino que pues era una imagen de un santo mercedario que pues estaba abandonada en una de las bodegas de La Merced y que al recordar el padre José María la existencia de esta imagen que era muy parecida a Jesús decidió solicitarla para poderles hacer las modificaciones respectivas y poderla transformar en una serena y llevar así esta devoción al barrio San Antonio de la zona número 6 sí, así como lo escuchas en un principio Jesús de los pobres era una imagen de San Pedro Pascual obispo, mártir y santo de la orden mercedaria y es una talla de principios del siglo XVII que en su momento fue venerada en la antigua Guatemala pero que con los terremotos de Santa Marta y la destrucción de la ciudad colonial fue trasladada al valle de la ermita se desconoce en qué momento esta imagen cayó en desuso o si alguna vez fue utilizada dentro del Templo de La Merced lo que sí tiene claro es que fue el padre José María González que la encontró en una de las bodegas de este templo aunque es importante aclarar que en el momento en que el padre José María hace este hallazgo la imagen carecía de extremidades y fue al momento en que la iglesia de la Merced accede a donar esta imagen al barrio San Antonio en que se le incorporan nuevamente y se adecua la imagen del santo a la de un nazareno naciendo así la devoción de Jesús de los pobres en 2007 la imagen de Jesús fue restaurada y es en este momento en que después de retirar varias capas de pintura en que se encuentran varias inscripciones en su torso siendo la más importante y que se relaciona con su origen la siguiente de la cárcel soy PDF Jacinto Santa Correto año de 1714 me costó 40 pesos lo que hace pensar que la imagen inicial fue parte de la capilla de alguna cárcel que era administrada por la orden mercedaria y que el propietario o la persona que la mandó a hacer fue Jacinto Santa Correto cuyo costo fue de 40 pesos esta notación no es la única ya que aparecen otras inscripciones a manera de inventario vaya forma de hacer inventario por esa razón esta imagen fue declarada como documento histórico por el IRAE el cortejo posicional de esta consagrada imagen se lleva a cabo cada miércoles santo en horas de la tarde y su recorrido lo hace por las principales calles del barrio San Antonio de la zona número 6 su marcha oficial es Jesús de los pobres del doctor Felino Barrientos de la consagración de Jesús Nazareno de los pobres déjame contarte que se realizó el 20 de octubre de 2008 de manos de Monseñor Raúl Martínez al subispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala y se realizó en su parroquia San Antonio de Padua y se realizó en su parroquia San Antonio de Puerto Rico Gracias por ver el video. Bueno amigos les quiero comentar que yo acá dejaré el cortejo profesional. Tengo entendido que el mismo entrará en horas de la noche a su templo allá en la zona número 6. Les quiero agradecer a todos por haberme acompañado en este video. Muy especialmente a Sebastián que se acercó a mi persona a saludarme. Así que mucho gusto Sebastián que Dios te bendiga y pues estar pendiente al canal de los nuevos videos que estaré subiendo. Así que muchísimas gracias por haber visto este video. Espero haya sido de su agrado, hayan aprendido algo nuevo y Dios mediante nos miramos en un próximo. Hasta la próxima cucuruchos y devotas.